Pablo Iglesias es el vicepresidente de España, eso no me cabe la menor duda. Eso lo sabéis todos a pesar de que nadie le ha nombrado como tal. No, pero bueno, no hace falta ponerle a la banda, es cuestión de que actúe en función de eso. Es una evidencia. Lo único es saber y preocuparnos es quién le ha dado ese poder, quién le ha dado el anillo para que sea vicepresidente y por qué se lo ha dado, que es muy importante. Y es que yo creo que Pablo Iglesias es el complemento ideal de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias puede hablar de independentismo, puede hablar con Bildu, puede hablar contra la corona, puede hablar de una serie de temas que Pedro Sánchez quiere hablar pero no puede, porque pierde su apoyo. Es el libero en el campo de jueves un joker en la carta. Es el ministro sin cartera, es aquel que puede hacer cosas que otro nombrado no podría hacer. Por eso es un vicepresidente sin nombrar. Que quiere pero no le conviene porque el Partido Socialista no tiene esa visión, sobre todo rompiendo la Unidad de España, etc., que a Pedro Sánchez le conviene para seguir como presidente de nuestro país, lamentablemente. Ahora, yo, más que vaya Pablo Iglesias allí a hablar con el señor Junqueras, me quería preguntar o me quisiera preguntar qué le va a pedir a cambio el señor Junqueras para decirle... Bueno, ya hemos oído a los independentistas lo que piden a cambio. Claro, pero ellos ya lo saben. Que el gobierno presione a la Fiscalía General del Estado para que retire los cargos contra los acusados de golpismo. Claro, pero ellos también lo saben. ¿Para qué va a ir? Quiero decir, ojalá esa reunión se pudiera grabar, ojalá esa reunión... ¿Sabes para qué va a ir? A ver, cuéntame. Si me dejas aventurar, para decirle, deja de pedir eso, que no te lo podemos conceder, pero sigue apoyándonos porque te conviene mucho más Pedro Sánchez que uno de la derecha. Exactamente. Y no te diga, bueno, va, pues os apoyamos aunque os deje de pedir. Sí, eso podría ser. Puede ser, pero tal vez no por lo siguiente. Al independentismo como tal le conviene tener a Pedro Sánchez de presidente. Pero los independentistas que viven por y para y de la independencia tal vez no.